El Nayarita Carlos Elmini López se adjudicó una gran victoria en Tijuana al vencer al Chorizo Muñiz por la vía del knockout técnico a los 2.02 minutos del segundo asalto. El Mini se sobrepuso a un primer round difícil en el que Muñiz lo atacó a ambas manos. Incluso lo lastimó con castigo al cuerpo. Sin embargo para el segundo asalto Carlos cambió la estrategia y en lugar de fajarse utilizó su distancia. Atacó con combinaciones y hacia la mitad del round impactó de izquierda al abdomen y de derecha cruzada a la mandíbula para mandar a la lona a Muñiz. Al ver lastimado al tiguanense Carlos atacó de inmediato para poder conectar cuatro golpes de poder. El golpe final fue una derecha larga al rostro que hizo daño y mandó a la lona a su rival. El referee inició el conteo pero al observar la condición de Muñiz determinó decretar la victoria para el Mini. Con esta victoria se afianza como una realidad dentro de la división de los pesos gallos. Con información de Luis Rodríguez para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.